Me llamo Jaime, vengo de Castellón, España, y he venido aquí a Kilarny durante dos semanas a la escuela de Lissi Begin a aprender inglés. Ya vine hace dos años con mi hermano y pasamos un muy buen tiempo aquí. Lo malo que aquí en Irlanda es el clima, que el clima no ayuda mucho, pero cuando vinimos hace dos semanas estuvo genial. Los profesores aquí son muy buenos. Yo he tenido a Mary y cuando nos ayudaba un grupo en la performance que se llamaba Pete, que era fantástico, era muy majo y divertido y tenía muchas ideas y todo eso. Las actividades aquí son muy buenas. Hay mucha variedad de actividades y intentan hacer un poco de ejercicio. Por ejemplo, había uno que hacíamos Gaelic Football, otras que hacíamos ir en bici por el Parque Natural, que eso está de lujo porque ves todo el parque, que es muy bonito y todo eso. Luego también nos han llevado a otros sitios como Cork, que es un sitio que para hacer shopping y todo eso está chulísimo. Yo me he quedado con lo bueno que es la familia, que la familia es genial, creo que es la mejor que me podía haber tocado porque son tres niños y el mayor tiene mi edad y he podido compartir muchas cosas con él, tienen los mismos gustos y es un niño que hace mucho deporte, le gusta el fútbol y todo eso. Y los otros dos niños son de ocho y cuatro años que siempre están riéndose, siempre están hablando contigo, puedes jugar con ellos, te invitan a jugar a lo que sea, son muy cariñosos contigo con la familia. Y luego lo que destaco de Killarney es que es un pueblo muy pequeñito, más o menos 20.000 personas, no llega, y puedes recorrerte todo el pueblo en una tarde, tiene muchos sitios para ir de compras y encima te llevan a actividades como Cork o como Kenmer, que puedes ir a diferentes sitios y ya está.